y así que hola que tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft flight simulator y el día de hoy estamos en cartagena el día de hoy estamos en cartagena y estamos y estaremos volando hacia las américas de por cierto y actualizado el aeropuerto eso que notas se puede salir el árbol en medio de la pista si tenía una actualización al aeropuerto actualizado y no me equivoco la presión 1.6.0 y también he actualizado este el de cartagena tengo que tener en cuenta en cada vez que voy a hacer un vuelo tratar de actualizar los los aeropuertos ya que a veces no estamos actualizados en el microsoft la simulator se actualiza y entonces todo es el aeropuerto y pasan cosas así bueno vamos a pedir el abordaje esto es un proceso que dura bastante tiempo así que bueno vamos a otra vez se me olvidó de tomar el screenshot de de del plan de vuelo con tanto tiempo que no tenemos la posición inicial que es para aceptar nuestro gps o nuestra posición sería técnicamente si el gps pero tiene otro nombre que no me llega a la mente ahora en el momento de aca cierre ya tenemos sierra si ambos está pasando varias cosas al mismo tiempo por eso me quedé frizado sostenemos digo mi cámara ahora para que no se me olvide tenemos sierra y lo Charlie Charlie un golf posición inicial ok ahora aquí lo Charlie golf ah ay 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 estaba dando click al botón equivocado disculpen bien temprano todavía en la mañana así que feliz domingo por cierto este video tiene que salir hoy lo voy a grabar y lo voy a editar hoy mismo así que nada tenemos nuestra nueva versión nuestro gps activado un segundito que voy a abrir algo aquí de este lado ¿cuánta cosa para que no se me olvide más adelante el giz de por cierto hay que abrirlo ahora si no se me va a olvidar para el aterrizaje bien por ahora estamos bien nos vamos aquí nos vamos a el aeropuerto de origen que ese es el mismo nos vamos al aeropuerto de destino lo que va a ser el mdsd eeeh Mike delta sierra delta y el runway por acá vamos a salir va a ser por la uva y nos vamos a el deporte vamos a elegir la 1 y sería nuestra nuestra primer um ruta y nos vamos a repotar vamos a la raiva un vola 35 y va a ser nuestros nuestros primeros si ese era el que teníamos y nos vamos a ruta activamos y ejecutamos nos vamos a next page para quitarla de continuidad tenemos nuestro plan de vuelo totalmente sencillo hecho hay que complicarse más jay me disculpan a los que les gusta hacer la cosa complicada pero a mi no nada bien eso es lo que vamos a hacer nos vamos a los legs nos vamos a flight plan y checamos el plan de vuelo salimos a 01 directamente y llegamos acá exactamente perfecto bien cambiamos esto a mapa de nuevo y bien entonces nos vamos tenemos 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 aquí aquí estamos lo que vamos a ver ya lo que vamos es que nos vamos a ver que lo que pasa no no nos vamos a ver Vamos a lo anterior. Vamos a lo anterior. Vamos a lo anterior. Vamos a lo anterior. Vamos a prender el apego. Vamos a empezar a subir los pasajeros. Vamos a lo anterior. 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 Lo anterior el. Lo anterior el tiro de la postel. Lo anterior hice. El tiro Hannah. Excelente. ¿De qué, pues? Tiene un rato ahí. La fila está haciendo él solo. Back and break y quitamos los chocs. Siempre me olvidan. Me voy a bien acá. Teníamos Speedy ahí hace un rato y se fue. Como Wingo. Vamos a preparar el resto de él. Vamos a preparar un poco de... ...packages hasta que... ...le vamos a hacer el pushback hacia la... ...esquía en la... ...nose... ...la... ...la... ...vamos a... ...la... ...la... ...estoy tratando, mi niña, pero... ...estoy tratando, mi niña, pero... ...estoy tratando. ¿Qué pasa? El M7 dirécto en Pauvrat, el M7 dirécto en Pauvrat. A ver no me voy a poner este señor, me gusta hacerlo consumizado Lo menos me está pushing correctamente Disculpen si ustedes me ven que estoy perdiendo un poquito de tiempo con los encendidos Pero es que estoy tirando screenshots Sin vergüenza Yo creo que ahí está bien, ¿no? Yo creo que ahí está bien, o me he chocado con el otro avión que está ahí Yo creo que ahí está bien Yo creo que ahí está bien Certísimo, ¿eh? Voy a estrellar con el otro avión Vamos a ir Los motores están comenzando bien Eso es algo que no sé qué pasó, pero... Ok, venen Ok, estamos bien Encendido está perfectamente So, nos vamos a control 6 Engine generators APU generator off Nos vamos a encender los packages para que no se asfixien los... Pasajeros Y los electrónicos Ok, podemos poner taxi line aquí Listo para irnos Listo para irnos Ok, algo no me está funcionando aquí ¿Cómo funcionan los aceleradores? Qué bien Chequear el option Está aquí 737 Está bien Ok, había que conectar y desconectarlo Ahora hay que poner de nuevo los flaps en el lugar posi... La posición correcta La posición correcta Cada vez que le damos a... Cada vez que le damos a opciones se pone... Ok, motores en continuo Taxi light on Estamos listos para irnos Vamos allá No, lo único que faltaba señor, esto es increíble Ok, motores en continuo Pues no me funcionan los motores Qué les puedo decir Ok, motores en continuo Ok, motores en continuo Ok, motores en continuo Él empezó a funcionar el contrato Sí, lo pagaste Oye, funciona Ok, aquí sí Aquí sí, puede empezar a funcionar Y eso es para los que se preguntan ¿Por qué deje de jugar Microsoft Flight Simulator? Un momento Que a veces uno se cansa de tantos bugis, tantas cosas Y el avión está actualizado Yo lo actualicé precisamente Precisamente antes de hacer este vuelo Precisamente para eso Sí, porque como le dije en el vuelo anterior A veces no tiene tiempo nada más para hacer un solo vuelo en específico Y para leer, para leer, para leer, para leer Creo que el otro avión se fue Y está en la pista Hay que esperar Esa es una madrecita sentísima No venga a entrar por aquí Está ahí por el otro lado No, no le importa Él va a venir por aquí Te lo aseguro que va a venir por aquí Ahí viene Ah no, fue inteligente Y no se le dio Entra por aquí Porque ven, acá me está viendo Aquí, ¿no? Ya vi que le pasaste Le pasaste por encima El otro vino Podemos apagar el taxi light Porque no estamos haciendo taxi Claro que miento Todo esto Yo creo que me quedé Creo que tenga 사용 Entonces hay unacia Y ahí Esperemos también que Vamos a hacer taxi Tenemos allá la Andy Light Tenemos la anti-collision Vamos a ver Si avión se desapareció Ah no, está dándole la vuelta Espero que no despegue Y espero que yo llegue allá Al pie No me acordaba que esta tenía Señor, no vaya a despegar Estoy apresurándome Vaya a despegar Incluso voy haciendo taxi más rápido de la cuenta Precisamente para eso Me parece que me escuchó No te preocupes que no te choco En teoría técnicamente Es por ley si lo choco Pero Vamos a imaginarlo que no ¿Ah no? Jejeje Ok, wrong way Position Apagamos de nuevo Hacemos esta pinchón Yo no me acordaba que esta tenía Esta aquí Si no hubiera Hecho el taxi Hacemos esta pinchón Hacemos esta pinchón Ok Esperemos que no te quedes ahí Por el resto de la semana Antes yo le hacía caso mucho a eso Pero ahora entendí que no se le puede hacer caso a eso Porque esta loco Literalmente Tenemos el El viento Justamente para la 0V Señor Señor Ok Entonces te voy a quedar ahí por el resto del día Y no tengo todo el tiempo Del mundo Se le salió Ok Se le damos wrong way Del aire Ahora si podemos poner esto Que lo había quitado Se le desconectó parece Señor Señor Se le fue El Internet Si 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 Un 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 Listo para irnos 80 nudos Listo para irnos 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 Vamos volando manual Listo para irnos 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 y él es no para la calle no voy a dar esa vuelta y él es de 17 vamos a quitar esta discontinuidad y esta discontinuidad bien, ok como dije, se ha actualizado el se ha actualizado el arribo, podemos mantener 15.000 pies bueno, 16, creo que es donde estamos no vamos a mantener nada vamos a seguir con nuestro descenso hacia los 10 pero si, íbamos a mantener los 15, pero no vamos a mantener nada después de este punto, literalmente, el arribo lo tenemos ahí vamos a seguir con nuestro descenso normal como llevamos bien, vamos a ir poniendo nuestro speed brake bien, por eso me gusta siempre chequear el mitad, se ha actualizado hacia la 30, hacia la 17 solamente era la 35 la que estaba pero ahora se ha actualizado bueno, siempre es bueno chequear el mitad el viento como pueden ver, literalmente favorece esa pista algo que no entiendo dice 16 acá eso no está bien bueno, sí muy poca la yo sigo mi descenso lo único que no lo va a hacer no lo va a hacer muy intenso pero sigo mi descenso si es el base a los 10 a los 9 no me va a volver loco esto de aquí a aquí es una distancia bastante corta y ya ustedes lo verán literalmente es demasiado bajar de 16 a a 3 a 6 de 16 a 6 y después a 3 eso no lo voy a hacer ya yo me he llevado mucho de esto y muchas veces me he llevado de esto y es que me he quedado bastante bastante alto en la aproximación, créame creo que deberíamos hacer un vuelo con el Flybe Warrior o sea, otra vez me entiendo cualquier otro avión ponganme en los comentarios es que como lo quiero ya dale un descanso al 737 así que se le mantenimos sale un poquito de mantenimiento al 737 en el video pasado se me quedó muy bajito el micrófono no sé en este como esté yo hice unos cuantos ajustes pero no está supuesto quedar así está supuesto quedar bien porque yo no toco los volúmenes de micrófono así que no sea en verdad no toco los volúmenes para nada a ver a ver a ver a ver a ver aquí está muy alto ahí 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 a ver parece que está bien está clipeando arriba en amarillo no me gusta clipe en rojo se oye disculpenme gente domingo la mañana me acabé de levantar para hacer este vuelo precisamente ni siquiera voy a mencionar porque se me olvidó quien me lo pidió pero ni creo que voy a buscar el comentario tampoco pero si quieren algún vuelo en el precífico me lo pueden simplemente pedir y aquí se lo hacemos el aeropuente está allá ahí ahí está el aeropuente ahí el aeropuente el aeropuente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay muchos bugs, de verdad Yo prefiero a lo mejor Sacar una versión nueva que seguirá actualizando Llegamos a 10.000 Créanme gente Cuando yo les digo a ustedes que Esa distancia Es que ya yo he hecho esta aproximación Anteriormente Ambas, la que íbamos a hacer y la que estamos haciendo ahora Si es la que íbamos a hacer lo que hemos aterrizado ya Pero En verdad El viento no es mucho, son apenas 5 nudos Se puede hacer, pero No queremos encontrarlo con tráfico inverso La pista habilitada es la 17 La que está habilitada para Para aterrizaje El viento favorece Va a favorecer A la 17 Pensé que había puesto 10 Bueno son 10 mil técnicamente Pero son 9.900 O que estamos debajo de 10 mil Hay que emprender Los landing lights Cuando estemos A 10 nudos voy a empezar a ver el descenso No sé por qué se hacen esas vueltas ahí Para hacerlo en esto Hay ciertos puntos que hay que eliminar Para que se quite eso En verdad no sé cuál es el punto que hay que eliminar Pero ahí va a durar una vuelta que no me gusta Hay algo Es que vendría siendo este Alarm Volarm El bastante de volarm El cd Lo voy a dejar ahí Ya cualquier cosa Va a poner El approach mode Y el approach mode Técnicamente debería ser Bajar Pero eso me pasó Tenía mucho Yo no me pasaba con este avión Que hace ese giro así Realmente me pasaba con el Neo De Flyby Wire Pasaba bastante En verdad Miren Miren dónde está el aeropuerto ¿Verdad? ¿Lo ven? Y mira dónde va a estar el punto Yo te creo Vamos a tener el tiempo de bajar De 16 a 16 a 3.000 pies No Demasiado Y si Si lo podemos hacer Pero no vamos a quedar alto En la aproximación No estoy diciendo que es imposible Pero en la aproximación Vamos a quedar alto Y desafortunadamente No tengo ganas de hacer ningún go-around Literalmente el aeropuerto está ahí Y estamos ya llegando al punto 25 millas náuticas Que técnicamente es más o menos por acá En una de las dos Nos vamos a quedar alto En el alto Nos vamos a quedar Muy Muy No quedamos alto Nos quedamos muy Mucho velocidad Mucho en En el Disculpa que te miran Todo lo que Nos quedamos muy alto Nos quedamos muy Perdón Me miré algo en el teléfono Pero nos quedamos muy Alto Nos quedamos muy Demasiado En velocidad Y no, 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 no No Altímetro local Si le dan a la B de bueno O B de bravo En su teclado En su computadora El altímetro se pone El altímetro Automáticamente El altímetro ¿Vale? En su computadora El altímetro El altímetro El altímetro En su computador En su computadora El altímetro No sé que yo no hacía la aproximación por aquí Por la 17 Mayormente era por la 35 Ya ven, imagínate aquí estando a los 16.000 Trabajar a los 6 Y después a los 3 Es que el aeropuerto literalmente está ahí Que yo lo digo, ya he hecho esa aproximación y ya me he quedado Me he quedado alto Se puede hacer Pero es que Te vas a quedar alto porque te vas a quedar alto Trabajar a la Vamos a comenzar el descen 0-3 Vamos a comenzar el descen 0-4, a charlie, 8 miles to the west, 8 miles, 7 miles Vamos a comenzar el descen 0-4, a charlie, 8 miles, 7 miles, 8 miles Vamos a horror, vamos a comenzar el descen 0-4, a charlie, 8 miles, 8 miles Y aquí vamos a comenzar el descen 0-4, a charlie, 8 miles Aquí tenemos en el nitar, esta es la página que yo utilizo mayormente Para el viento, se actualiza cada cierto tiempo y Y te da también la altura, te da el ceiling, te da los kilómetros de visibilidad, te da el viento en millas, te da la temperatura y te da también el FR, lo cual no está no warning ahora mismo, pero te da muchas más cosas por aquí. Hay una versión que tú puedes, creo que te pago, y te da mucho más de polioso. Te lleva de pagar cosas en todos lados. Hay otra versión de, no de esta, no es del FR, es de otra que es de pago. También te da incluso, lo linkeas con el de Navigraf también. Hay otra que es de Navigraf, que es el de Simgrief, Navigraf y otro. Hay un montón, pero es que, como digo, si te lleva de estar pagando cosas en, aunque sean montos mínimos y cosas así, es que al final del día tienes un PIL, con un gasto superactos. Mucha gente paga el Xbox Pass para jugar el Microsoft Drive Simulator, como es mi caso. No lo compro por la razón de que lo tengo gratis, lo tengo gratis con el Xbox Pass y mucha gente que te dice, ah, pero que es que si te, si te lo compras, esto sale más barato, porque apaga el juego en vez de poner una membresía. Sí, pero hay otro juego que lo uso. No le importa si ya tengo el Xbox Pass, porque voy a comprar Microsoft, como yo lo tengo con el pase. Es el que es el que no me agrada, es el AF-F25. Y no está aquí. El AF, yo creo que estos son del, son del, um, del BORR. Y yo creo que el próximo es este, y después el, el 50 que es este. Esto, voy a ignorar eso, si en caso de, tomo el, el control yo. ¿Qué le dije de la velocidad? Y la altitud. Mira, ¿dónde está el aeropuerto ahí? Creo que íbamos a estar aquí en 6.000. Yo creo que tiene que ver algo con esto, la altitud y la cosa también tiene que ver un poquito con eso. Estamos en 4.000 y mira, mira el aeropuerto, está ahí literalmente. Dice que vamos a bajar 6.000 aquí ahora. Oh, imposible. Greenlight. Vamos a bajar un poquito de velocidad y vamos a darle un toque de flow para mantener la nariz baja. Que no se nos suba la nariz demasiado. Venga, hay una página de, hay una página en específica que tú puedes mirar, escuchar el ATC de... El ATC de... De la aeropuerto hacia donde va. No la uso mucho porque no entiendo mucho la, como hago contenido para YouTube, no entiendo mucho la legalidad de la página. Está tratando de leer, leer algo. Y cuando no entiendo la legalidad de algo, no lo uso. Hay mucha persona que dice, bueno, lo uso y simplemente un problema ya. Si me dicen algo, como que... Es como que, ah, yo lo uso porque hago el que no sé. No sabía. Bueno, si yo no hay algo que yo no entiendo la legalidad de algo, lo legal. Si no lo entiendo, no lo uso. Aquí es donde empieza a levantarse el análisis. Si no seamos los flacos a la baja altitud. Si parece que va a ser su vuelta, esta. Parece que va a ser la vuelta, esta. Vamos a ir sincronizando. Creo que voy a tener que usar el... El, ah... Voy a poner el localizer. Quiero que se me olvide. Ah, no, es verdad que tenemos un approach. No sé qué... No sé qué aspiraciones tiene la... Vamos a quitar el approach mode. Quitarlo. Y vamos a poner a bajar a los 2.000. Y vamos a ver qué pretende hacer el avión. Pero me voy a bajar a los 2.000 para estar... Para estar seguro. Pues no sé en verdad qué pretende hacer el avión. Y pretende hacer la vuelta yo. Sí, Dios mío. Tiene que pretender hacer la vuelta. Así. Ok. De verdad que pretende hacer la vuelta. Y no estoy muy seguro de que la approach mode esté trabajando muy bien. Como dije, lo que iba a hacer si realmente ponemos en la próxima. Esto lo activamos. Bajamos nuestra velocidad. Y... Otro toque de flap. Lo voy a hacer en flap posición. Y ahí vamos. Fly recording. Salgo bajo. Sí. 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 De verdad es que pensaba a dar la vuelta. Lo digo. Incluso las altitudes tenían que ver algo con eso. Sé que no son normales. Pero en verdad no encontré cómo quitar ese punto. Yo tenía que eliminar uno de los puntos siguientes. Posiblemente. Seguir. ¡Bajar un 2-2-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0! Casi que no se puede. Yo tenía que irle al 4-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Yo tenía que irle al 4-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. En esta época, se quedara rabbits. Unos 60. Entonces tenemos... One-way. Estar en continuo. El 1-2-1-0-1-0. Y bajamos a 1.50 Labs en posición 25 Ok, airspeed Si estamos en otro aro Madrecita santísimo Creo que vamos a aterrizar en la posición 30 Si, porque tenemos un poquito Tenemos, creo que bastante combustible Tenemos mucho combustible para Así no tenemos que Si tuviéramos más ligeros hubiéramos puesto menos flaps Pero estamos un poquito pesaditos En combustible y no gastamos mucho Solamente tengo el mismo combustible que tengo siempre Y Ya mayormente, casi siempre está eso En efecto del combustible Por eso ven que nunca calgo combustible Tengo una equi cantidad de combustible Cada vez que calgo este avión Eso es suficiente Ok El viento en teoría Yo creo que Mitar estará trabajando bien Porque me dice que favorece más la 35 Pero Mitar me dice Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo son 8 minutos No sé No sé El control de Seguimos con Aro, otro aro Pero todo Se controla La luz es papi Pero no Los jóvenes están despegando desde aquí Eso es lo que no quería Encontrarme con Un tráfico cruzado Ahí se va a meter a la pista De por dios No Eso Me daña el video Lo vamos a ignorar gente Porque es que lamentablemente No podemos Yo no puedo hacer un go around Porque el tráfico de aquí Y esperemos que despegue la lista Ese es el inyecto El inyecto Tienen que arreglar ese detalle Porque es que Bueno, no sé Por lo menos se ha ido de una vez Está yendo Al instante Lo menos se fue de una vez Porque a veces se quedan parados Ahí Yo creo que ese es un tráfico real Yo no creo que ese es el inyecto Lo que el inyecto Se hubiera quedado parado Ahí Ok Tomamos Control del truado 100 50 30 20 10 1 2 1 1 Muy fuerte la televisión Definitivamente lo dejé caer Lo pude haber hecho mejor, pero lo dejé caer, en verdad, me distraje por algo, en verdad, me distraje un poquito con otras cosas que no debí, a último momento. En verdad, me distraje mirando otra cosa que no debí, en verdad, me distraje mirando otras cosas que no debí. Mira, usted debió irse por el otro lado, pero ¿qué viene por aquí? ¿Qué hay problema? Me distraje, en verdad que me distraje, estaba tratando, estaba tratando de buscar el árbol que estaba ahí, y no sé por qué, porque yo establecí el aeropuerto, el árbol no debería estar ahí, pero me puse a mirar la profundidad y a ver si el árbol estaba ahí, pero en verdad no tenemos que tener un estresaje perfecto todo el tiempo, pero me distraje y no le preste atención a la velocidad. Lo que pasa fue que tumbamos a velocidad demasiado rápido. Bueno, el United ha hecho peores. No fue tan mal, no creas que fue un estresaje horrible, me llamo. No fue un estresaje horrible, pero no fue de lo mejor. Obviamente hay que decirlo, no fue horrible, pero no fue de lo mejor. ¿Cuánto? 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 Me olvidaron los taxis de ahí. welche, yo. ¿Cómo se siente? una misma única y de a cualquier alojamiento. ¿Cuánto? Me gustan más los parkings. Obviamente el GSS Pro funciona mejor en los parkings que los gays, porque los gays a veces están buggeados, pero ya saben. Nada, vamos a ver el replay, esta replay y después devolvamos. ¿Por qué salieron las comas ahora? La coma están fuera ya. Ya, el tren de desechaje está fuera ya. Por aquí más o menos está perfecto. A ver, les digo, el replay mode no funciona muy bien en este, pero obviamente no es nativo de él. Mi gente, nada mal, Cartagena. Como digo, el tren de desechaje no fue el mejor, pero es que no tenemos que tener un border landing todo el tiempo. Obviamente, lo hubiésemos podido tenerlo, lo que pasa es que yo me distraje. Están de buscar el árbol, pero yo actualicé el aeropuerto, eso que no debería estar ahí, solo en ese vídeo andaba buscando. Para ser honesto. ¿Y el viento? El viento agudo un poquito. Creo que no sé, yo creo que tengo que chequear mis pedales, no sé, porque el avión está como torcido. Mira, aquí yo tumbé la, tumbé la veloz, el... ¿Ya ves? Tumbé, ahí fue que tumbé el poder y lo tumbé demasiado. No estuvo mal, el aterrizaje no estuvo mal, creo. Lo que pasa es que nosotros siempre ocupamos de esta explicación, pero el aterrizaje no fue, no fue el mal. Se ha habido, se ha habido, se ha habido, se ha habido. Quiere despegar y nosotros haciendo replay. Que despegue. No le hacemos cagos. No, como dije, no fue tan malo, el aterrizaje fue bien, lo que pasa no fue perfecto, pero el aterrizaje fue, a ver, a ver, tumbé el poder demasiado temprano, eso fue lo que pasó, técnicamente. Si hubiese tenido el full flap, si hubiese el resultado, pero teníamos flap en 30. Porque con full flap hubiéramos flotado un poquito menos, pero... Si hubiese sabido, hubiera puesto full flap, pero... ¡Nadie te pregunto! Ok, pues aquí estamos, le damos a stop all. Las luces se prenden de nuevo, las luces antes no se prendían, antes se quedaban como estos manos y se prendían siempre. Bien, apagamos el motor, buscamos el rampa o unit, ese action en el rampa o unit. No prendo APU porque no voy a volar de nuevo. El rampa o unit está bien. No el de la escoba. Ok, y ahí le ponemos... El aeropuerto. Bienvenidos a las Américas, gente. En aquel aeropuerto ya hay personas caminando ya. Este aeropuerto es muy bueno cuando está actualizado. Este aeropuerto lo hizo Bravo Airspace. Y es muy bueno. El aeropuerto es muy, muy, casi muy exacto. Casi. Falta en ciertos detalles, pero... En verdad, en esta actitud es muy, muy aceptado. En esta actitud es muy, muy aceptado. Bueno, mi gente, no fue el mejor landing, pero decente, ¿no? Muy decente. Screenshot ahí. Por eso que todos me ven ahí que ando siempre a... Tirando siempre el screenshot. Bueno, mi gente, aquí sería todo. Yo diría, nos veremos en la próxima. Ya, 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 está bien. Ya, 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 sí le ha sido. Hablamos en la próxima. Cuídense. Un pedazo de like y nos vemos en el próximo video.